Transparencia Honestidad Transparencia Ante todo lo que yo hago La transparencia para mi Es ser leal Con mis palabras Ser honesto Transparencia para mi es siempre decir la verdad Hablar siempre con la vida Ser coherente con lo que uno dice Decir las cosas con claridad Transparencia es siempre decir la verdad Para mi la transparencia es no ocultar nada Que no sea verdad Sino decir siempre la verdad Para mi comienza de mi mismo Ser transparente yo Es ser honesto Ser claro Lealtad Ser coherente en lo que se dice Bueno la transparencia es Lo que refleja en nosotros Decir la verdad La honestidad El respeto En la vida hay que ser transparente Para que nos vaya bien Ser honesto Ser correcto en lo que realizamos día a día Ser una persona íntegra Ser perfecta en lo que se dice Sermed solo Eveladas planets Todo Coche Todo Es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a que hagan siempre las cosas bien, a que sean coherentes entre lo que hacen y dicen, sean el ejemplo no solo en el hogar, sino también en sus trabajos, en sus familias, y que vivamos de verdad el valor de la transparencia. Muchas gracias. Hola, ¿has oído hablar de la transparencia? ¿Verdad que sí? Te la voy a recordar con esta canción si te has olvidado. ¡Ahí te va! Todas las mañanas, llevo a mi trabajo, con mucha alegría a comenzar. La transparencia, que hoy está a mi lado, también este día hay que aplicar. Tú, 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 dime que hay de nuevo ahí, si la transparencia está en ti. Tú, tú, dime que hay de nuevo ahí, hoy la transparencia es el que vivir. Encontré una definición de la transparencia, me pareció muy interesante. ¡Ahí te va! Todas las personas que son transparentes, son las que se muestran tal cual son. Son muy responsables y nunca nos mienten, ni tienen secretos para sí. Tú, 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 dime que hay de nuevo ahí, si la transparencia está en ti. Tú, 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 dime que hay de nuevo ahí, si la transparencia hay que vivir. Somos responsables y nunca nos mienten, y no tienen secretos para sí. Tú, 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 dime que hay de nuevo ahí, con la transparencia hay que vivir. ¡Arriba la transparencia!